Quiero descubrirte poco a poco de joven en tu misterio Dentro de tus ojos en el fondo no te mueré con mis sueños Deja que yo pueda entrar sin tocar en tu corazón miedo Hasta que me busques yo seguro que tendrás mi amor Mi cielo, ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sombra me despacio de la moralidad de que no me muero Es que te tienes del aire por mi casa con tus suspiros sedentos Y pasa por mis labios para decirte lo que siento Y con tus olas hermosas me cuento que no es miedo, amor Ay, ay, ay Que no es miedo, amor Ay, ay, ay Que no es miedo, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Retrasamos el avión, satíname tu silencio Tú perdido en otro amor y yo perdido en tus ojos Deja que él explique la razón y el porqué de este sufrimiento Si yo soy dulce Si yo soy dulce Si tú lo sabiendo Ay, ay, ay Oh, te m'entend Ay, 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 ay Oh, te m'entend Ay, ay, ay Y yo no soy mal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Aplausos